Ahora sí, todo el mundo está viendo Aragón TV. Por eso ha sido el mejor mes de nuestra historia. Aunque la competencia crece, tú nos eliges cada día. Para divertirte. Para emocionarte. Para ser tu compañía. Ya sea en parejita, con tus colegas o en familia. Con nuestros clásicos. Está muy rico. O con nuestras novedades. Si estás de bajón, te ponemos contento. Eso es verdad, eso es verdad. Si estás lejos, te hacemos sentir en casa. Yo no me lo perdería. En esta televisión, tú eres la estrella. Y te prometemos que lo que viene será mejor. Eso no lo sabíais, ¿eh? Gracias por darnos el mejor mes de nuestra historia. Aragón TV.